...el tijeretazo del día. Ay, señores, se lo lleva el tijeretazo Sandra Montoya. Imagínense ustedes que esta guanavispe pasomada, ya no tengo ni calificativos que darle, otra vez le pidió a Carmen Salinas que la pusiera de aventurera, porque saben que pues la participación de Gloria Trevi es solamente temporal y al irse Maribel Guardia, mi amor, hay muchas que están ahí como Pepe Zamoro esperando ese puesto. Y tú sabes que Sandra Montoya, otra vez pidiéndole a Carmen esto, niña, no te van a ni siquiera tomar en cuenta porque estás pasadita de años, no tienes ni el cuerpazo y ni sabes bailar. Y ahora Carolina, ¿cómo se justifica ella? ¿Con qué le dice a Carmen Salinas para que ella sea la aventurera? Me imagino que se cualificará. Mi amor, ella se vende como que si fuera pues una mezcla de Ninel Conde con Galilea y con Rosa Nanájera, pero en realidad no le llega ninguna de las tres. Bueno, para ser más exactos, dijo que ella tenía la sensualidad, la belleza, el talento, y yo creo que sí, tiene de todo, pero muy poquito. Entonces, no, no, yo estoy en desacuerdo para ser aventurera. Exactamente con ustedes, señores, y si es justa Carmen Salinas, debería por lo menos audicionar a Sandra Montoya porque ella, además de todas esas cualidades que ustedes nombraron, ella toca el violín y de una manera espectacular. Bueno, pero creo que en la aventurera no se necesita tocar el violín. Pero, pero ella podría adaptar a ella un poquito, ¿no? Bueno, sí, pero las adaptaciones dependen de los talentos de cada una, pero recordemos que en el 2008 ella también trató de ser aventurada y Naranja. Pero tú puedes creer, Kenia, que la muy le dice a Carmen Salinas que de ser ella aventurera sería la única en la historia de la aventurera que canta. Yo sé, Kenia, es obvio que Sandra Montoya no va a ser aventurera. ¿Por qué hace ese tipo de cosas? Porque sabe que cuando lo dice, la van a criticar y van a hablar de ella. Bueno, si ese fue el tijeretal,